Amaneció despejado en la capital del estado de Baja California Sur. Sin embargo, los estragos de Lorena y dos tormentas más en las últimas tres semanas se aprecian a simple vista. Gran parte de los 800 kilómetros de calles que tiene el ayuntamiento a su jurisdicción se encuentran dañados. Por su parte, ciudadanos expresan descontento por las condiciones en que quedaron las calles y piden pronta solución a dicho problema. Ahorita están pero pésimas, si te estás dando cuenta, pues en toda la ciudad está lo mismo. Pues verdaderamente están súper dañadas, no sé cómo se la vayan a hacer. Autoridades municipales están llevando a cabo las evaluaciones correspondientes para determinar los daños en infraestructura. Estamos haciendo el plan de trabajo para lo que es este bacheo y haremos la evaluación que habrá pronto, ahí daremos a conocer las necesidades de material para solventar esto. Pero de manera inmediata tenemos conocimiento que no hay carpeta asfáltica, vamos a taparlos con concreto. Por lo anterior, servicios públicos municipales piden consideración y hacen un llamado a la población a circular con precaución por las avenidas, puesto que fueron alrededor de 77 milímetros de agua los que han caído en los últimos días. Y se esperan más lluvias para Noticias Cabovisión, Mahatma Fong.